Quisieron defenderse del robo en su vivienda en la colonia artesanos en Plaquepaque y los moradores al forcejear con un presunto ladrón, lo lesionaron de muerte con un arma blanca, propiedad del hoy obseso. Esto se registró en una de las viviendas ubicadas sobre esta calle del soldador en su cruce con el periférico sur. El cuerpo del hombre quedó en el patio de esta vivienda. Encontramos un masculino de aproximadamente 25 a 30 años de edad, al parecer con una herida en emitores del lado derecho y ya mismo sin signo vital. De acuerdo a vecinos y moradores, el ladrón Oxiso no andaba solo, pues su cómplice, una mujer, logró huir del lugar con las manos vacías. Ambos habían ingresado al domicilio luego de tocar la puerta pidiendo ayuda a los habitantes, con el pretexto de que la camioneta en la que viajaban se había calentado con imágenes de Carlos Favela, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.